Muchos no creíamos que esto iba a suceder, me incluyo yo, porque pensé que no iba a llegar a esto. Iba a llegar a través de la diplomacia, claro. Claro, finalmente llegó. Pero vamos a contactar a Julián Mendoza, que es analista internacional, para que hablemos un poco de este tema y nos intruya también acerca de esto. Julián, ¿cómo está? Muy buenos días. Jorge Pereira, Omar Andrada, los saludan. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchísimas gracias. Dentro de todo bien. Claro, con esta situación, Julián, con la que hemos amanecido hoy, nadie quiere, supongo, una guerra, un enfrentamiento bélico, más en esta situación, yo quiero esto que nos explique un poco. Primero, que nos ponga en contexto para quien por ahí está no muy al tanto de por qué se origina esto, cuáles son las causas, las consecuencias y después, bueno, ¿cómo nos va a impactar a nosotros los argentinos? Bueno, sí, es un conflicto muy complejo. Hay varias cosas que entender para poder analizar qué es lo que está pasando en este momento. Podemos decir que este no es el comienzo del conflicto, sino que esta situación se viene desarrollando desde el año 2014. El año 2014 hubo un movimiento que derrocó, digamos, al gobierno de Yanukovic en Ucrania, era un presidente de alias de Rusia, que era un gobierno más pro-occidental, digamos, que busca una alianza con Estados Unidos, con los países de Europa Occidental, y esto para Rusia es algo complicado de soportar, ¿no? Sobre todo porque Ucrania ha manifestado muchas veces la intención de querer incorporarse a la OTAN, a esta gran alianza militar en Europa que comanda Estados Unidos. Esto es algo que incluso figura en la constitución actual de Ucrania. Y para Rusia, como ha dicho el presidente de ese país, Vladimir Putin, esto es inaceptable y de hecho lo consideran un riesgo existencial, ¿no?, a la seguridad de Rusia, a la propia existencia del país. Lo que Rusia no puede tolerar, digamos, es que en Ucrania haya un gobierno que quiere que se instalen en misma instancia bases militares de Estados Unidos tan cerca de las fronteras de Rusia. Y la causa última del conflicto que estamos viendo ahora, de esta guerra que ha empezado anoche, es esta, que es Rusia tratando de enviar un mensaje, de decir, no vamos a tolerar que haya países que quieren permitir un entrenamiento de nosotros, donde se instalen bases militares de nuestro gran oponente estratégico a nivel mundial, que es Estados Unidos. Después hay muchas otras cuestiones más laterales, podemos decir, la gran, digamos, excusa que está usando Rusia en este momento para hacer las superaciones militares, es que en unas regiones en Ucrania hay mucha población que es étnica y culturalmente rusa. Personas cuya lengua materna es ruso, cuya cultura está muy ligada a Rusia, y de hecho muchas de las cuales incluso tienen ciudadanía rusa. El gobierno de Ucrania viene estableciendo leves que persiguen un poco a la población rusa, por ejemplo, hay una prohibición de utilizar la lengua rusa en ámbitos oficiales, y eso, obviamente, a toda esa población rusa del este de Ucrania no le cae nada bien, ¿no? Entonces la excusa que hoy está utilizando Rusia para lanzar esta operación es, bueno, nosotros tenemos que proteger a esta población que pertenece a nuestro pueblo, por decirlo de alguna manera, en su vida, en otro estado. Esa es la gran causa, digamos, que ha utilizado el presidente ruso anoche para justificar que se esté lanzando estos objetivos. Bueno, ¿y cómo va a impactar en Argentina esto, no? Porque, lo decíamos hace un rato, hace muy poquito, ha viajado hacia Rusia, hacia China, el presidente de la nación, hay relaciones internacionales con esos países, ha acudido a Estados Unidos para pedirle respaldo, el apoyo para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo va a influir esto, este conflicto en nuestro país? Y después, particularmente también en San Juan, porque acá también hay inversiones, por ejemplo, chinas, con el radio y telescopio y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, es muy importante esta pregunta y estas apreciaciones que estás haciendo. Yo creo que Argentina hace muy bien, es inteligente esto de mantener relaciones, buenas relaciones, con todas las potenciales al mismo tiempo. Creo que para nosotros no sería conveniente enemistarnos ni llevando la centra a ninguna de ellas, sino que lo más conveniente para nosotros es poder mantener buenas relaciones simultáneamente con Estados Unidos, con Rusia y con China. Y esto creo que no es una cuestión ideológica, no pasa por cuál es el sistema político del Argentina ni el sistema político que tienen otros países, sino simplemente que es conveniente poder negociar con todos al mismo tiempo y obtener ventajas de esto, ¿no? Y en ese sentido, esta mañana Cancibería Argentina ya emitió un comunicado donde, bueno, rechaza el uso de la fuerza, ¿no?, para tener este conflicto hoy en Europa, pero no va a ir más allá de eso, me parece, la posición del gobierno argentino. Porque esto es muy importante para toda la Argentina, también para Hong Kong, por supuesto, por esto que vos mencionaba, y es que el mundo hoy está avanzando hacia la multicularidad de vuelta. Ya creo que está terminando esta etapa de los últimos 30 años, donde Estados Unidos era la única potencia mundial, era la potencia que mantenía la hegemonía, y avanzamos hacia un momento histórico donde van a haber, por lo menos, tres potencias fuertes, que son justamente Estados Unidos, Rusia y China, con sus respectivas esferas de influencia. Entonces, yo creo que para nosotros es muy útil mantener neutralidad en esto, no meternos de ninguna manera en este conflicto, y seguir la línea histórica de la diplomacia argentina, que es justamente esto, ¿no? Es respetar la soberanía de los Estados y rechazar las instituciones militares en este sentido. Y una cosa más que quería mencionar en esto es que la guerra, por supuesto, es algo terrible, es algo que se tiene que evitar siempre que se pueda, pero hay un, podríamos decir, beneficio casi objetivo para la Argentina en todo esto, y es que los precios de los productos que nosotros exportamos están aumentando, están aumentando fuertemente, ¿no? Lo hemos visto ya esta mañana, con el precio de la soja, con el precio del gas, del petróleo, del trigo, ¿no? De distintas materias primas que la Argentina produce, exporta, y que, bueno, su valor se incrementa en el mercado internacional, para nosotros es objetivamente una ventaja, ¿no? Creo que eso, de todo esto terrible que está sucediendo, una pequeña ventaja para la Argentina. Claro, esa era la pregunta también nuestra. ¿En qué posición debe estar o qué posición debe tomar la Argentina? Porque prácticamente está en la pared. Por un lado, quiere mantener las relaciones con Rusia, pero también quiere mantener las relaciones con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la posición que debe tener la Argentina? Ya lo dijo usted más o menos a través de la diplomacia. Pero, ¿en qué posición tiene que estar la Argentina? ¿Tiene que quedarse al medio y esperar a ver qué pasa? Probablemente eso sea lo más inteligente en este momento, ver en estos días cómo evoluciona la situación. Sabemos que esta tarde va a hablar Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Seguro va a dar un discurso muy duro, va a anunciar acciones contra Rusia. Quedarnos al margen del conflicto es lo mejor que nosotros podemos hacer. Claro. Y tratar de poder mantener estas buenas relaciones con todas las potencias internacionales al mismo tiempo, porque justamente esto te permite, cuando una de ellas está en problemas o de alguna manera sentir que te está queriendo perjudicar, y bueno, podés ir y refugiarte con otra de ellas. Entonces, mantener buenas relaciones con todos, con Estados Unidos, con Rusia, con China, mantenernos al margen del conflicto, creo que eso es objetivamente lo mejor que a nosotros nos puede pasar. A pesar del enfrentamiento bélico que tienen estos países a nivel internacional, la idea es justamente puede provocar algún beneficio para la Argentina, como es justamente la exportación de soja, que ya nos enterábamos en la mañana de hoy que su precio había aumentado considerablemente. Sí, tal cual. Ese es el beneficio, creo yo, que Argentina puede obtener si se lo quiere de este conflicto. Esto ya se está viendo reflejado en los mercados internacionales. Hoy, por un lado, hemos visto que las bolsas del mundo han caído bastante en los precios de las acciones, eso también ha pasado en el verbal argentino, pero por otro lado, los precios de las materias primas se están incrementando, justamente porque la zona de conflicto es una que tiene mucha producción de hidrocarburos y mucha producción agrícola. Y justamente eso es alguno de los bienes que Argentina más exporta, y por ende poder obtener beneficios aún mayores de esa exportación, para nosotros es un beneficio. Bueno, esos son algunos de los puntos, ¿no? ¿Hay otros factores y algunos que puntualmente afecten gravemente a San Juan? Afortunadamente no, creo yo, o sea, que nos vaya a impactar negativamente, creo que no hay factores en esto, esto es algo que está sucediendo muy lejos. Creo que acá sí hay inversiones, sobre todo de China, de Argentina, pero China por ahora está completamente al margen de este conflicto, completamente al margen, ¿no? Entonces, esos flujos de capital, de inversiones que estamos viendo, yo creo que van a continuar con naturalidad, y bueno, de hecho, este anuncio de que Argentina va a ingresar en el programa de China, de la ruta y la franja, realmente se va a mantener con normalidad. Julián, muchísimas gracias por este aporte, necesitábamos el análisis de un especialista, usted lo es, seguramente vamos a seguir en contacto, vamos a seguir dialogando, porque esto lamentablemente recién comienza, así que seguramente va a dar lugar para nuevos análisis en el futuro, así que le agradecemos enormemente. Encantado, compañeros, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Julián.